Una idea que se desarrolla y sobre la que se actúa es mejor que una idea que solo existe como idea, según Buda. Los triunfos de Devapala en Kamarupa y Uthgala aumentaron su ambición. Primero llevó a cabo su deseo de controlar la ciudad sagrada de Kanug, un lugar que gobernantes e imperios llevaban codiciando siglos. Hacerse con el control de su templo central le permitiría erigirse como legítimo gobernador. El deseo es la causa de la insatisfacción y es inseparable de ella. Esta es la segunda noble verdad. Pero Devapala no era el único con esta ambición. Otras dos grandes potencias, los Pratiharas al oeste y los Rashtrakutas al sur, rivales de los Palas durante generaciones, también ansiaban dominar esta gloriosa ciudad. Los ejércitos enemigos tenían dos imponentes líderes. Mihira Boya, el joven rey de los Pratihara, acababa de conquistar al reino vecino y conseguido unos caballos de una raza nueva, la más rápida de toda la India. Amok Barsha. El orgullo de los Rashtrakutas rebosaba confianza tras aplastar unas rebeliones con un mortífero batallón de infantería y elefantes. Viejos amigos de la familia, como Uthgala había dicho tan elocuentemente. El orgullo de los Pratiharas al oeste y el rey de los Pratiharas al oeste y el rey de los Pratiharas. Eso ya lo veremos, Escoriapala. Una batalla contra nuestros dos enemigos ancestrales para conquistar la ciudad sagrada. Esperaba este día con ansias. No te confíes. Tenemos el control del monumento por ahora, pero puedes apostar a que nuestros enemigos intentarán recuperarlo. ¡Idiotas! ¡Ahora el monumento es nuestro! Os damos la bienvenida a nuestra ciudad sagrada, Grande Vapala. No deseamos participar en este conflicto, pero tenemos una cosa que pediros. Las décadas de conflictos armados han hecho que los templos de esta ciudad, que antaño fue magnífica, estén ahora deteriorados. ¿Podréis tener la generosidad de repararlos a pesar de que nuestros credos sean distintos? ¡Ahora el monumento es nuestro! ¡Ahora el monumento es nuestro! ¡Ahora el monumento es nuestro! ¡Nos vemos! ¡Vagen, ¡los vay! ¡Ahora el monumento es nuestro! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos a visitar! ¡Suscríbete al canal! Nuestros oponentes, en su enorme ignorancia, han dejado de usar los poderosos Rata hace siglos. Deberíamos construir unos cuantos carros moríferos y sumir a nuestros enemigos en el caos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los hombres a los que habéis matado no eran más que peones, palas. Ahora os enfrentaréis a toda nuestra grandeza militar. ¡Hé! ¡Katria! ¡Jáulani! ¡Toyar! ¡Kanonkari! ¡Jograria! ¡Had! ¡Amijai! ¡Shh! ¡Adiş! ¡Katria! Adish, Catria. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Catria! ¡Adesh! ¡Hai! ¡Sotto! ¡Amijai! ¡Nirman kari! ¡Sotto! ¡Nirman kari! ¡Adesh! ¡Nirman kari! ¡Nirman kari! ¡Hai! ¡Sotto! ¡Toi ya! ¡Sotto re! ¡Nirman kari! ¡Hai! ¡Toi ya! ¡Nirman kari! ¡Hai! ¡Nirman kari! ¡Hai! ¡Katria! ¡Adesh! ¡Hai! 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 Nirmankari 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Toyar! ¡Nirván kare! ¡Nirván! ¡Shoot! ¡Nirván kare! 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 Nuestros expertos artesanos les han añadido unas mejoras esenciales a nuestros fracas. Entrarán rodando en el campo de batalla tan deslumbrantes como rayos de sol. ¡Nos falta muy poco para tener el control total de canudos! ¡Defended el monumento un poco más! ¡Suscríbete al canal! 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 Kanug no podía sufrir daños. El futuro Bodhisattva no podía tolerar que este lugar se corrompiese por la guerra. Las batallas se libraron a las puertas de la ciudad durante días, hasta que los Patihara y los Rastrakuta llamaron a la retirada. Después de su victoria, Devapara invitó a formar parte de su séquito al sacerdote que le dio la bienvenida a Kanug, un brahman. Ese hombre era yo, el humilde Veradeva, que pronto se convertiría en la persona de más confianza del emperador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.